Cada palabra que le pronuncié hacía soñar No era nada de dejar de vivir muriendo tras de mí Y yo dejé no me alcanzar sin duda de haber de vivir Y era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión, cantarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las pereas terminarla siempre en el Señor Me va a extrañar a despertar esos paseos por él A mí me va a extrañar No suspirar Porque el suspiro será por mí Porque no sigo nada sufrir Que no sigo nada sufrir Que no sigo nada sufrir Que no sigo nada sufrir Y acariciar Y al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y regía Y al mediodía Cada caricia la vivaba el fuego nuestra chimenea Y era sencillo pasar el invierno en compañía Y a mí me va a extrañar Y al mediodía Que no sigo nada sufrir Que no sigo nada sufrir Porque el suspiro será por mí Porque el vacío no te sufrir Quiero extrañar Que no habría después de mí Que no se puede vivir así Quiero extrañar Cuando tenga ganas de dormir Te acariciaré Quiero extrañar Quiero extrañar Que no habría después de mí Que no se puede vivir así ¡Esta es la nación! Cuando un día deberás sufrir Cuando un montón de ganas de dormir ¡Esta es la nación! ¡Esta es la nación! ¡Esta es la nación! ¡Esta es la nación! ¡Esta es la nación!